Y son los bailadores que han llegado, que han llegado, que han llegado Animando la fiesta con nuevos pasos, con nuevos pasos, con nuevos pasos Cuiden bien su pareja, salve libero, salve libero, salve libero Que la vuelta ni entretenemos el suegro, tenemos el suegro, tenemos el suegro Que no sepa bailarlo de mi lugar, de mi lugar, de mi lugar Al que quiera el suegro, pueda probar, pueda probar, pueda probar Ahora parece un eco que cambiará, que cambiará, que cambiará Y el mar conmigo hace bailar, hace bailar, hace bailar En esta tierra, hoy entraremos, en nuestra tierra, todo lo bueno Porque cambiamos sus movimientos, no apareamos los sentimientos Tengan cuidado, ponen el ritmo Que siendo esto, no está dormido Nueva su cuerpo, con el alzareno Y ha llegado, en nuestra tierra, todo lo bueno Que llegamos los sentimientos, en nuestra tierra, todo lo bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.